No se llevó a cabo No puedo hablar Nada ¿Qué sensación tenés? Que es un capítulo de Simpsons ¿Cuál? No quedó nada, sacaron todo Lo decí vos No era obvio que pase esto Se sabía la semana pasada No puedo decir nada Si estás a derecho y no ocultas nada Parece que estuvo el gordo ¿Por qué parece un capítulo de los Simpsons? No puedo decir nada Dentro de lo que puedas, pero ¿qué? ¿Fue un fracaso? ¿Dio negativo el procedimiento? ¿Pudieron entrar a la casa? No puedo decir nada Lo que le digo a decir es que Diego está muy enojado Ya me dio instrucciones para seguir distinto Y es una cuestión, acabo de hablar con él Y es una cuestión Y que la justicia argentina Tarda cuatro años para estar discutiendo cosas Que tienen que tardarse diez segundos ¿Qué instrucciones? ¿Qué instrucciones quedó Diego? Diego lo que piensa que le pasa a esto Por ser kirchnerista ¿Por qué es una persecución política? No, lo que me dijo Diego Es como hay gente que está detenida Por cuestiones políticas A él le hacen dar cuatro vueltas a algo Cuatro años vueltas a algo Que no se entiende como pueden ser No entiendo cómo No puedo hablar del tema de especial Pero si en un juzgado de esta naturaleza Hace cuatro años estamos discutiendo Algo tan básico Imaginate el pobre hombre Que no puede ver a la hija Y tiene que ir a recurrir a ese juzgado A la doctora Díaz Para que pueda ver a la hija Cuando estás hace cuatro años Y discutiendo esta cuestión No puedo darte detalles Porque encima se van a dar el lujo de denunciarme Pero me parece que fui claro ¿A quién haces responsable Diego? De esta persecución política Vamos a iniciar juicio político a la jueza ¿Por qué motivo? Porque es la responsable De que esté pasando lo que está pasando La cámara de apelación actuó perfecto Y la doctora Díaz Diego y yo coincidimos Que no está para ser magistrada Pero algo pasó Algo pasó ¡Gracias! ¡Gracias!